Así, pagaré disculpas y estaré contigo, madre Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada Preguntando por su hijo, que ya no sabe Que fue reposante, que lo capturaron y lo condenaron ¡Eso! Oiga señor pues, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos, que tanto he llorado, guardar en mi piel Su rostro bendito, que se ha marchitado, eso la he dejado Su rostro bendito, que tanto he llorado, guardar en mi piel Agarré disculpas Esta noche Jesús se nació, yo lamento Este noche Jesús se nació, yo lamento Este noche Jesús se nació, yo lamento Este noche Jesús se nació, yo lamento Su rostro bendito, que tanto he llorado, guardar en mi piel Estadito, que tanto he llorado, guardar en mi piel ¡Aquí choco! La vida está libre, todos profesamos Carcerios, cristales, cubrimuestra será Y estaré a tu lado para así adorarte Y nunca dejarte Esta noche Jesús nació, yo lamento Esta noche Jesús nació, yo lamento Esta noche Jesús nació, yo lamento